¡Hoy! Ruya está contigo, creo que su teléfono no tiene batería. ¿No estaba contigo? ¿Ella no está aquí? Ruya no fue a la oficina, dijo que iba a desempacar y estaba ocupada. ¿A desempacar? ¿Su maleta está aquí? Ahora sí se activó el tóxico. Y en la novela del momento... ¿Será este el fin de Chelevy? Chelevy está bien. Hicimos lo posible para salvarlo. La noche está que arde con... Llamas del destino. Que llega a su antepenúltima semana después de Meriem por Telemetro. Líderes de la Turcomanía.